Estamos en contacto con el profesor Gregory Randall. ¿En dónde te encontramos, Gregory? Bueno, ahora estoy en la playa porque se muera el turismo acá. Pero soy de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Buenísimo. Gregory, tú estás vinculado con un proyecto muy interesante que ha sacado la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué nos contás un poquito qué es esto de Luisa? Bueno, Luisa es parte de un proyecto un poco más amplio que en realidad está llevándose a cabo un coporte de varios docentes de varios servicios de la Universidad de la República, en particular de la Facultad de Información y Comunicación y, bueno, gente de la Facultad de Ingeniería también, que pretende sistematizar y difundir los resultados del estudio de los archivos de la dictadura acá en Uruguay. En particular ellos, por el momento, tenemos acceso a tres archivos, en particular uno que se llama el archivo Berruti, por el nombre de la ministra de Defensa del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que hace ya como, no sé, 12 años o 10 años, descubrió en unos cuarteles militares unos archivos en microfilm, que, bueno, se llaman los archivos Berruti. Y esos están formados por unos más de 3 millones de fotos, de páginas de documentos. Estrictamente no es mucho un archivo, porque no está muy organizado, pero ahí hay de todo, desde fichas militares, fichas policiales, actas de interrogatorio, informes, etc. Y de lo que se trata es tratar de interpretar eso y cruzar la información y tratar de ayudar a esclarecer un poco lo que pasó. Entonces, para hacer eso, es necesario que esos documentos, que hoy son fotos, se conviertan en documentos leíbles, documentos de texto, digamos que uno puede buscar adentro una palabra, por ejemplo, como si fuera un documento PDF o algo así. Y eso se puede hacer de manera automática cuando los documentos están en buen estado. Se usa un OCR, un Optical Character Recognition, pero en muchos casos en estos documentos no funciona. El OCR porque los documentos están en mal estado, porque los documentos están o fueron, por ejemplo, impresos con una máquina de escribir muy entintada o que le faltaba ya la tinta al carrete o lo que fuera, o porque son documentos manuscritos. El hecho es que más de la mitad de los documentos, digamos, son ilegibles con un OCR. Entonces, ahí es donde hemos creado esa aplicación LUISA, que se llama LUISA por leyendo unido para interpretar los archivos. Así le pusimos en homenaje a Luisa Puebla, una luchadora muy reconocida por los derechos humanos acá en Uruguay, que murió hace poco. Una de las fundadoras y líderes de los familiares desaparecidos. Entonces, ¿en qué consiste LUISA? Pues simplemente nosotros vamos, agarramos una de esas fotos, la dividimos en cuadraditos, en bloquecitos, que corresponden en general a una o dos palabras, un pedazo de palabra, y le entregamos a los usuarios cuatro o cinco de esos bloquecitos, con un contexto, con un pedazo, una imagen de dónde están esos bloquecitos en el texto, para que se den cuenta más o menos de lo que significaban esas palabras. Y lo que le pedimos a los usuarios es que simplemente escriban qué es lo que ven en esos bloquecitos. O sea, que interpreten, si la palabra le parece que quiere decir perro, pues que escriban perro o lo que fuera. Y la idea es que acá te vamos entregando bloquecitos aleatorios de los documentos, y entre todos, un poco en el estilo de lo que se llama el crowdsourcing, vamos llenando esos bloquecitos, lo vamos interpretando. En general, uno de esos bloques es leído por varias personas, porque, digamos, lo hacemos de tal manera que cada bloque sea visitado, digamos, por varias personas. De modo que al final, para cada letra, tendremos cuatro, cinco o seis votos, vamos a decir, de lo que la gente considera que esa letra es. Y después, por estadística, o también por usar las reglas del lenguaje, digamos, como cuando uno escribe en el celular y te ofrece una palabra, ¿no?, con técnicas parecidas a esa, vamos reconociendo lo que está escrito ahí. Y, bueno, en eso consiste Luisa, es un software que está disponible en Internet, que nos preocupamos de no guardar ninguna información sobre los que lo usan, o sea, la gente se conecta cuando quiere, nosotros no guardamos la información de la IP ni nada. Y, bueno, lo que sí hemos verificado es que hay miles de personas que lo están usando, porque el tráfico sobre el sistema es muy alto. Por ejemplo, la semana pasada que fue lanzado el sistema, había una pequeña prueba con 165 páginas, y, bueno, fueron transcrititas en pocos días, ¿no?, con mucha gente trabajando. Y, bueno, ahora tenemos más documentos, hemos puesto nuevos y así. Tenemos varios cientos de miles de documentos, así que este va a ser un proyecto de largo aliento, pero me parece que tiene, además de ayudarnos a tener unos archivos que al final se puedan entender, se puedan leer, se puedan disponibilizar para incluso que la gente pueda buscar ahí información sobre sus seres queridos, o sobre amigos, o lo que fuera, o que los historiadores lo puedan procesar, etc. Creo que también tiene un significado interesante porque hace que la gente se conecte con esa realidad de una manera muy personal. cuando uno se enfrenta al pedacito de texto, generalmente te genera una impresión muy grande. Hemos recibido un retorno muy interesante, quizá un poco inesperado, por ejemplo, de gente muy joven, de chiquilines de 15, 16 años, que empiezan a preguntar qué significan esas siglas, ¿no?, como OCOA, que era el organismo coordinador de operaciones antisubversivas acá en Uruguay, y esto se aparece bastante, y el otro día unos chiquilines que preguntaban qué quiere decir OCOA, qué quiere decir estas cosas, darse cuenta que una persona era seguida por militar en una organización sindical, o en un gremio estudiantil, que podían ser asesinados por eso, etc. Yo creo que también es una forma de mantener viva la memoria y de revivir un poco la conciencia de la gente.